Debido a los nuevos requisitos, controles y trámites para la solicitud de autorización de adquisición de divisas destinadas al pago de consumos en el exterior, uno de los aspectos que más preocupa es que ahora los operadores cambiarios autorizados son únicamente los pertenecientes a la banca pública, es decir, aquellos que no poseen tarjeta de crédito con estas entidades deberán solicitarlas. Para ello, deberán abrir una cuenta de débito antes para después realizar el proceso financiero de la tarjeta. De esta manera, verificarán el origen de los fondos y evaluarán los movimientos de ingresos y egresos. No existe ninguna disposición legal o normativa que obligue al banco a entregarle a sus nuevos clientes tarjetas de crédito. Según ya ha advertido el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, aproximadamente dos millones de personas tendrán que solicitar tarjetas de crédito a la banca pública para acceder a este mercado cambiario.